En este video les quiero mostrar en el juego de Fortnite como conectar el control del PS4. The only thing that you guys have to do is connect the controller via USB. Lo único que tienen que hacer es conectar el control via USB. And with the mouse it's way easier. Con click on the main menu. Hay que darle click donde dice menú principal. Go to the washer. Go here. Vamos acá. After that controller. Después de eso control. And here you guys could select if it's Xbox or PS4. Acá pueden seleccionar si es Xbox o PS4. On my case it's PS4. En mi caso es PS4. And then we press apply. Apretamos aplicar and then back. Después atrás. And then it's going to recognize the PS4 controller. Después de eso va a reconocer el control del PS4. Okay. Gracias. Gracias por ver y gracias por haber visto el video.